Haciendo el amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, juegues de loca Y tu novio te trata mal, él no te controla Y sé Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby, tu nombre te ama pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra, bang, 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 bang Baby, tu tiro lo voy a matar Pa' fuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle fiel Pa' qué, pa' qué, pa' qué Baby, olvídate de él Tú eres mi diablita y yo soy tu demonio Un amor de manicomio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mis sueños Vengo a Versace Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la mola y en tu piel me enredé Y ni bicho en tus tortitos te tatué Oh, bebé tú eres mía ese hombre olvídalo Y rebotes esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Los hombres te aman pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y esa luz y fe Y esa luz y fe Bebecita Siempre no la valora la deja sola Y siempre lo estuve esperando con mi pistola Siempre se enamora mi diablita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!